Se me enamora, se me enamora Cada vez que te veo, doblar la esquina Se me enamora, se me enamora Se me enamora, se me enamora Se me enamora Se me enamora, se me enamora Cada vez que te veo, doblar la esquina Me enamora, se me enamora Me enamora, se me enamora Se me enamora, se me enamora Se me enamora, se me enamora 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!